Vamos a conversar con Domingo Contreras, yo decía que no le hacía caso a las encuestas porque hay encuestas en las que Carolina está arriba y hay encuestas en las que Domingo Contreras está arriba y la encuesta definitiva que será ya este domingo 18 está a la vuelta de la esquina pero vamos a conversar con Domingo que me tiene aquí propuestas, muy bien, pero vamos a ver te tengo una preguntita, no sé si es una de tus propuestas pero voy de inmediato, tú estás de acuerdo con el esquema o el concepto de la ciudad de los 15 minutos? Me apasiona, me atrae. A mí no pero dale. No, me atrae, no quizá el modelo nuestro porque probablemente en Francia, en España, en otros lugares se puede implementar. Nosotros, yo creo que nosotros tenemos que aspirar a una ciudad más articulada, más amigable, no necesariamente los 15 minutos por la característica nuestra y que la forma en que esas ciudades se conformaron es diferente a la nuestra. Fíjate que nosotros tenemos que movernos hacia un lugar de las universidades que están en un, por ejemplo, nosotros las universidades principales están en la feria, están alrededor de la Máximo Gómez, allá funciona diferente, muchas de las instituciones y no necesariamente tú tienes todos los servicios en tu sector porque allá la construcción fue mixta. Por ejemplo, tú agarras un lugar como Villajuana, que se ha convertido en un sitio de repuesto. Si fuera en Francia, los repuestos estarían abajo pero tendría habitabilidad arriba. Aquí no, aquí son negocios, fíjate que el perfil de la calle, son negocios, hay habitabilidad detrás. No, son dos conceptos diferentes como se han desarrollado las ciudades. Ahora, voy al plano político de inmediato. A ti se te cuestionó en esta campaña que tú, por ejemplo, a última hora sacaste algunos temas, según tú, no claros de la alcaldía, pero también se te reprochó que cuando Roberto Salcedo dijo lo que dijo de ti públicamente, no desmontaste esa parte de lo que él dijo, el tema aquel de las vallas, que tú te compusiste con un fulano, espaldas de él y todo eso. A ver, yo creo que tienes la oportunidad ahora de desmontarle eso a Roberto. No, pero es que yo lo desmonté. Mira lo que pasa. Porque mucha gente no conoce la universidad, el ayuntamiento. Yo no lo conozco tampoco. No, pero por eso, por ejemplo, nadie que no sea el alcalde puede mandar al Consejo de Regidores a concederle vallas a nadie. Eso pensé yo. No, pero es que no lo puede hacer. No es que el secretario general ni el director, la única firma que vale para solicitar un contrato que después lo va a firmar el propio alcalde, es el alcalde. Por lo tanto, fíjate a quién es que condenan con el tema de impacto urbano, que todavía eso se ha prolongado en el tiempo, al alcalde. Porque cuando se hizo esa regulación que tuvo los permisos correspondientes a la justicia, nosotros siempre advertimos no puede entrar ninguna empresa hasta que este proceso no termine en la justicia. Entonces, el haber permitido que entrara otra empresa dio paso a que impacto, que le habíamos ganado el pleito en el proceso judicial, pero que había demandado y había que esperar que hubiera una sentencia irrevocablemente de la cosa jugada. Porque mientras hayan demanda en el proceso, tú no puedes cerrarlo desde el punto de vista administrativo. Ahora, siempre lo dije categóricamente, el secretario general Domingo Contreras no le concedió autorización ni permiso absolutamente a nadie, porque no estaba autorizado, porque no tiene ninguna validez. No lo tenía antes, ni lo tiene ahora, ni lo tendrá después. Solo el alcalde tiene postestad administrativa jurídica para conceder permiso de valla. Yo me quedé esperando a que tú le sacaras el tema, como respuesta a Roberto, de las vallas de colorín y las películas de Robertico, porque aquí está la clase cinematográfica, los directores que hasta se hicieron enemigos de Robertico, por lo que entendía era una competencia desleal, por la colocación avasallante de la publicidad de las películas de Robertico en las vallas de colorín. Mira, yo no me quería entrar en esos temas de tipo administrativo que yo lo había cerrado, independientemente porque mi expediente administrativo como funcionario de Estado, desde que yo fui presidente de la FE, tengo auditoría de cada dinero que he manejado, están ahí, la tengo, me pongo a la disposición, por eso he salido siempre claro a defender, a atacar cuando me toca atacar. Pero mira, ¿qué es lo que pasó con Roberto en el transcurso? Fíjate que Roberto decidió seguir su carrera política, pero recuerda que para la convención, la primaria del 2019, que fueron el 6 de octubre, él aspiraba a ser el candidato a senador del PLD en la capital. Y yo terminé repaldando a Rafael Paz. ¿Y qué pasó en esas elecciones? Que Rafael Paz le ganó, casi con el doble de los votos, porque realmente ya en ese momento, Domingo Contreras y el equipo éramos los que teníamos más incidencia en la base política del PLD en la capital. O sea, ¿tú entiendes que Roberto Salcedo, hacia ti, tiene un trauma no superado? Mira, yo creo que él no entendió ese proceso, porque ya ese era un tema de él, de su decisión política. Desde mi punto de vista político, Roberto nunca debió salir del lado de Leonel, que le había ayudado a ser tres veces alcalde de la capital, porque en ese periodo se construyó esa potencialidad de su liderazgo, y que en ese momento que Leonel había decidido seguir un camino, él que se había profesado estar de acuerdo con eso, que para mí fue un error. Por ejemplo, cuando en la transición de Danilo y Leonel, ya cuando Danilo ganó en el 12, Roberto lanzó a Leonel para el 16, yo mismo le digo, es un error suyo. Usted es alcalde de la ciudad, usted tiene que dejar que los acontecimientos políticos ocurran, usted va a tener un papel administrativo con el próximo presidente, deje que el tiempo transcurra. Sin embargo, él no fue coherente en el tiempo para mantener algo que había adelantado cuando a él le quedaba del 12 todavía hasta el 16, porque recuérdate que ese periodo era 2010, 2016. Seis años. Entonces usted iba a durar cuatro años con el presidente, usted no se puede echar en contra, no puede crear esa situación con el presidente de la República. Que era Danilo Medina. Que era Danilo. Y por ahí viene entonces después que Danilo le sacara los pies a Roberto. No, fíjate que él después aceptó que lo sustituyeran por Franklin Almeida, que eso tampoco lo debió aceptar. Eso fueron errores políticos que no comete alguien que está haciendo carrera política. Mira, cuando tú hiciste el tema de Carolina recientemente, te sacaron en cara en las redes el tema de Dominicana Limpia. Qué bueno. Que supuestamente, y estoy corroborando contigo ahora, tú manejaste 2.700 millones, ¿eso es cierto? Mira, yo Dominicana Limpia no manejé un solo centavo. 2.700 millones. Bueno que la gente sepa que eso es una cantidad astronómica para el ayuntamiento. No, no, pero Dominicana Limpia no tiene que ver con el ayuntamiento. Dominicana Limpia fue una alianza público-privada que se hizo entre el gobierno, la presidencia de la República y la cervecería nacional. O sea que los fondos no eran del gobierno. No, no, había unos fondos del gobierno. ¿Quién manejó los fondos del gobierno? La Liga Municipal Dominicana. Yo lideraba el proyecto en la alianza, pero los fondos públicos lo manejaba la Liga Municipal Dominicana. Domingo Contreras no filmó un solo peso de lo que tiene que ver con eso. Pero más que eso, Aneudi, se realizaron más de 80 reuniones. Aquí de que la gente hace reuniones en consejo de gobierno, se pone dieta, se pone cosa de esas. Yo nunca acepté que se pusiera un peso de dieta a ninguno de los actores. ¿Quiénes éramos los actores que participaban? El Ministerio de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, que nos acompañó en una cuantas reuniones. Una cuantas veces lo hicimos con el Ministerio de la Presidencia, Gustavo Montalvo. El Ministerio de Educación, que André Navarro, que era el ministro, delegó en José Miguel Martínez Guriri porque tenía ya experiencia en temas de residuos. Todo el dinero que se manejó ahí, que lo pueden someter a auditoría, lo manejó la Liga Municipal Dominicana, que se compró equipo, apoyó los cierres técnicos de los vertederos, se establecieron las políticas con las que este gobierno pudo iniciar todos los procesos. Porque este gobierno, desde que inició, vino con la vieza actitud de querer enlodar todo lo que se hizo. con la agravante de que habíamos, la cervecería no había cedido su capacidad creativa para hacer unos paquetes técnicos que levantamos educativamente, un proceso para que desde la escuela se pueda establecer la participación de los estudiantes. Ahí surgió un concepto bellísimo, los superescuadrones ambientales, que yo lo voy a adoptar en la capital, en los centros educativos, para trabajar con la responsabilidad ambiental de los estudiantes en la escuela. Voy con tus propuestas ahora. Aquí dice mi firma por el drenaje. Pero yo te voy a abordar públicamente con algo que he dicho acá. Me parece que tanto Carolina como tú se han manejado en términos ligeros, por no decir populistas o demagogos, aunque no es lo mismo, porque tú sabes muy bien, Domingo, mucho mejor que yo, que la problemática del drenaje se corresponde con el gobierno central, porque los fondos que se necesitan para hacer más eficiente eso son tan... es una cantidad tan grande que se traga el presupuesto del ayuntamiento. Sin embargo, ustedes como candidatos siguen asumiendo la responsabilidad de un tema que saben que está supeditado a fondos del gobierno central y digamos también la verdad. Está supeditado a que el presidente no entienda que el síndico se va a robar el show con algo que él va a solucionar. Mira lo que pasa con mi firma por el drenaje. Y por esto, aquí dice mi firma por el drenaje. Sí, es que esto cambia el concepto de cómo manejar el drenaje en la ciudad. Está claro que los fondos del ayuntamiento no son suficientes para la infraestructura que requiere la ciudad. ¿Cuál es el enfoque que hemos hecho? Aquí hay un impuesto que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, el IPI, que ya pagamos y que representa 4 mil millones solo en la capital. Ese impuesto es el impuesto que tienen todas las grandes ciudades para enfrentar los temas de infraestructura. Ya se llama el impuesto predial. ¿Qué es lo que estamos planteando? Sometimos una ley al Congreso Nacional para que este impuesto se vaya a un fondo especializado con un fideicomiso de modo que tengamos la garantía de que un tercero sea el que administre para que estos fondos solo se puedan utilizar en el desarrollo futuro del tema del drenaje. Tú sabes que yo he escuchado, probablemente yo soy uno de los dominicanos que me he dedicado a dos temas muy potentes. El tema de los residuos sólidos y el tema del manejo del subsuelo. Es bueno que la gente sepa residuos sólidos es basura. Es correcto. Es basura. Yo soy un basurólogo en términos dominicanos. Pero, ¿qué pasa? Yo he escuchado sobre los altos costos. Por ejemplo, la infraestructura más importante que hay de drenaje en esta ciudad que es el sistema de galería que está en Las Núñez con Gustavo hasta el Mar Caribe que son 2.2 kilómetros costó 500 millones de pesos. 500 millones de pesos. Lo que estamos hablando que si nosotros ponte fue en el 2007 ponlo a valores futuros hoy debe estar como en 1.100 1.200 millones de pesos. Lo que te quiere indicar que si nosotros tuviéramos un fondo de 4.000 millones de pesos anuales adquirimos la capacidad como ciudad como ayuntamiento como fondo especializado para poder ir trabajando y desarrollando tú estás planteando básicamente una modalidad una logística de presupuesto para que el dinero de resolver eso o hacerlo más eficiente hay que decirlo así también no es que va a desaparecer el problema salga de una partida externa al presupuesto del ayuntamiento. Absolutamente. Ok, perfecto. Y lo que hice fue sabiendo que tú sabes que aquí siempre tú lo dijiste muy claro los presidentes no le van a querer otorgar como a los alcaldes como que tenga ese brillo aunque ya en el nivel que nosotros hemos alcanzado ya un presidente de la república no es el presidente anterior con un billón más de un billón de pesos para hacer presupuesto tiene para hacer líneas del metro tiene para hacer grandes proyectos turísticos para hacer presas para hacer grandes carreteras un presidente no debe estar dedicado si limpian una cañada si hicieron un túnel si recogían la basura del plástico con un drenaje entonces lo que estamos hablando es que estos fondos se puedan especializar entonces salimos a recolectar firma porque no lo queríamos dejar solo en una propuesta política sino que se convirtiera en una iniciativa ciudadana que los ciudadanos de la capital que ya habíamos tenido dos noviembre negros que habíamos tenido más de 10 mil millones de pérdidas económicas pero sobre todo 20 personas habían fallecido entre los dos acontecimientos que no había ocurrido ni siquiera durante el ciclón davis esto se asumiera yo puse que esto lo firmara en esta iniciativa la firmó abel martínez la firmó miguel varga la firmó leonel fernández la firmó alguien del prm no todavía falta quien lo firme del prm no en mi caso yo estoy apostando a que una de estas tres figuras de la alianza sea el próximo presidente de la república de modo que esto permita que ya lo haya firmado y podamos porque aquí esto también lo hicimos conjuntamente con omar fernández para también tener un anclaje en los bloques de diputados de la alianza rescate rd ok otra propuesta tuya que tengo aquí es santo domingo sin plástico que significa esto que en la ciudad de santo domingo no vamos a ver eh nada que sea hecho de plástico no significa la botella la botellita para decirla que la usamos que la usamos para agua gaseosa líquido diverso nosotros generamos mil cuatrocientos millones de botellas plásticas hoy este es el principal factor cuando limpiamos un inbornar o una cañada la mayor cantidad de los materiales plásticos el setenta por ciento son botellitas plásticas es ponerle el valor de un peso así como la cervecería la botella de vidrio y su botella tiene uno con cincuenta de donde provendrían estos fondos para ponerle crear un fondo que provendría bueno de la ley de residuos sólidos hay un fondo de fideicomiso que hoy tiene veintitrés mil millones que está destinado a pagar los destinos el manejo en destinos finales y a la valorización nosotros aplicaríamos como ciudad a una partida anual de ese fondo pero además los industriales en la ley hay una figura que llama responsabilidad extendida del productor distribuidor y comercializador que significa que el industrial el almacenista y el comerciante se tienen que poner de acuerdo para ponerle un valor para la recuperación del plástico y el otro está que la botellita misma vale 0.20 centavos eso daría más o menos alrededor de un fondo que nosotros aspiramos que sea de mil millones al año para crear toda la cadena de valor los industriales como en cualquier ya lo fuimos a ver con los industriales a México a Colombia ellos tienen que crear una fábrica local que toda esta materia prima la transformen otra vez en envase como que se derrite se pasa por un proceso de esterilización vuelven y la soplan y vuelven y la mandan a la diferente empresa para que rellenen lo material entonces esto cada siete días una botella que tú usas vuelve a la cadena ahora que nos permite esto que los niños en la escuela tengan una máquina como la vemos en muchos sitios entra en la máquina ya tiene un valor sacan un ticket pueden ir a la cafetería que hayan señoras y señores en nuestros barrios que hayan puntos de acopio que ellos puedan cambiar esta botella nosotros hemos dicho México creó una tarjeta de reciclaje que las señoras se la dan para ellos activar la tarjeta tienen que llevar la cantidad de botella y esto se le convierte en un ingreso y esto genera ya que haya una masa de trabajo que haga del reciclaje una fuente de ingreso para resolver su problema tú entiendes tú sientes que estás a ley de un aguacero contundente el sábado para irte de calle en las o sea si llueve el sábado Carolina no tiene nada que buscar mira yo creo que ya la lluvia de voto está determinada por la simpatía no no yo digo una lluvia no no pero es de voto ya yo independientemente de que como se comporte yo creo que ya entre la mayoría de los capitaleños ya hay determinada una lluvia de voto para sacar Carolina tus números cuáles son los números que yo tengo ahora mismo nosotros le llevamos siete puntos Carolina cincuenta y uno tenemos en este momento bueno bueno eso está a ley de que a ley de que tú tengas un socio como Karim y que te haga un asunto rápido ahí mira yo realmente he visto muchas cosas de la idea de Karim pero Karim realmente no tiene la credibilidad que él piensa que tiene en esta sociedad él es un tipo creativo como un grupo de proyectos pero la gente a veces no se conecta con esas cosas el chiste de esta campaña fue cuando él dijo Dio si sabía que yo tenía un show de drones pero lo que él no sabía era dónde ese fue el chiste de esta campaña pero lo puso a dormir Dio aceptó irse a dormir en una casa de pobre con un role y una cosa dice como que él está haciendo un acto de humildad pero eso fue eso fue Karim esa idea de Karim Karim hizo esa idea una vez por la ciénaga por los guandules a Karim le luce porque Karim es un muchacho de una familia rica que vaya a dormir allá eso se convierte en un espectáculo pero que Domingo Contreras que viene de la frontera que ha dormido en Yagua que ha dormido en el suelo que ha dormido que trabaja en la universidad eso nosotros lo que tenemos que trabajar para hacer lo que hicimos en la barquita sacar a la gente de la vulnerabilidad y que la gente mejore sus condiciones de vida no que uno vaya a dormir en una casa que no es lo que aspiramos que los dominicanos yendo atrás en el tiempo como se da el binomio Roberto Salcedo Domingo Contreras porque a mi me llamó también la atención que en esa entrevista él desmontó lo que la narrativa oficial que es que tú eras el cerebro del ayuntamiento él desmontó eso cómo se da entonces ese binomio de ah mira Roberto va a ser la figura y tú vas a ser el cerebro cómo se articula todo eso historia política la historia política yo soy biólogo de profesión yo no lo sabía soy agrónomo y biólogo de profesión entonces ya yo ya yo era miembro del comité yo fui el primer miembro del comité central más joven que llegué en el 94 al comité central en ese momento venía de ser presidente de la federación de estudiantes dominicanos ya yo era un dirigente social que venía con un recorrido entonces yo era había sido ministro de la juventud porque fui el fundador de la juventud peledeísta cuando llegamos en el 96 entonces tú fuiste en el 96 ministro de la juventud correcto la ley de juventud la lideré yo ya yo tengo varias experiencias de haber sacado tres leyes de 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 proceso de consultas sociales porque parten de mi liderazgo pero no no son sólo mis ideas yo trato de que sea el conjunto de responder a un reto social entonces en el 2002 cuando Roberto Roberto fue candidato en el 98 y él perdió esas elecciones frente a Peña Gómez cuando en el 2002 el Johnny Ventura fue el que ganó correcto Johnny era el vicealcalde Peña Peña muere muy poco día como el 10 de mayo de mayo creo que fue y realmente hubo una ola de sentimiento y Roberto estaba haciendo la primera vez que Roberto fue perdió esas elecciones en el 2002 Roberto vuelve a ser nuestro candidato y yo soy parte de su equipo de campaña y entonces él me pide después que ganamos las elecciones me pide que sea su secretario general el secretario general es el jefe de gabinete y ayudamos a construir la principal herramienta llevamos un equipo técnico de muy alto nivel y ese equipo creamos el observatorio para crear la política pública a mí me tocó liderar muchas de las iniciativas principales por ejemplo el congreso de la ciudad el malecon libre esa política de intervención del espacio público defensoría y uso del espacio público Roberto un hombre creativo trabajador hicimos un magnífico equipo de verdad por eso yo en algún momento no todo el mundo va a tener la oportunidad que Roberto tuvo de poder tener 14 años gobernando la ciudad hizo su trabajo yo siempre se lo dije en el 16 él había agotado su ciclo él no lo entendía él había hecho una transición de la ciudad pero en el 16 esta ciudad necesitaba alguien que viniera con ideas nuevas porque esto se había vuelto una ciudad vertical no podía fíjate que él todito lo describe sí que tenemos edificios que donde había una casa ahora hay un edificio pero no es de eso que se trata es que hay que hacer un sistema de drenaje es que la basura tiene que pasar a ser tú competiste internamente contra él en qué periodo no en el 16 no pudo haber la competencia porque hubo el acuerdo de reelección por reelección con el tema de lo que pasó en Juan Dolio con el tema de Anilo Lionel y entonces yo voy a pedir en realidad ya yo estaba posicionado en el partido para competir y ganarle pero no me dejaron competir y yo acepté el sacrificio en ese momento por eso pido que haya más democracia interna en el partido vas en el 20 como candidato por primera vez correcto compito en esas elecciones fue Freddy Pérez que fue mi contendor en la primaria que fue la primaria abierta que se hizo en el 6 de octubre del 2019 ¿cómo te sentiste en aquel entonces al ver por ejemplo que el presidente no fue a tu cierre de campaña humanamente no no él fue al cierre de campaña el cierre de campaña pero que incluso un periódico yo recuerdo ese reportaje incluso un periódico extranjero se hizo eco de eso no 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 porque mira que fue lo que pasó el cierre de campaña fue una gran marcha que se inició en la Duarte con Pedro Livio Sedeño y fue la capital y el gran Santo Domingo que estábamos estábamos ahí estaba Rafael Paz estaba yo aunque era la elección de municipales que era adelantada no levantamos la mano realmente fue yo debía hablar en ese acto no fue el acto fue quizá llegamos tarde y comenzamos la marcha un poco un poco a tiempo y después se tejieron toda esta leyenda que realmente probablemente no contribuyeron a no cohesionar todo el voto peledeísta que tenía que cohesionarse para esas elecciones pero recuérdate que hay un acontecimiento que cambió el curso de esas elecciones más allá de cualquier otro hecho fue la suspensión de la elección de febrero en febrero nosotros le llevamos cinco puntos a Carolina pero la capital esa plaza de la bandera fue una ola yo te lo digo había barrios que a mí me recibían con aplauso y después la cacerola se convirtieron en un instrumento pero sería bueno que bueno yo no sé si tú quieres avalar esto ahora pero internamente en el PLD la versión oficial del PLD es que el fraude fue a la inversa la versión oficial es que el PLD trató de hacer un fraude y el asunto le salió mal esa es la versión oficial de la oposición ahora la versión del PLD es que ese sabotaje fue desde fuera es correcto eso fue a nosotros fíjate que el PLD no supo accionar porque también estaba en el gobierno fue muy conservador respecto a lo que podía pasar de una actitud dura personas como yo decíamos vámonos nosotros a la plaza de la bandera pues yo me sentí me sentí estafado porque además en ese entonces la junta central no tenía potestad para suspender quien debió suspender cada elección era cada junta de cada municipio las elecciones municipales son unas elecciones particulares de cada territorio cada junta fíjate quien te proclama como ganador te proclama la junta del distrito o sea que Julio César Castaño Guzmán no tenía autoridad para suspender esas elecciones legalmente no ahora me entero eso fue una decisión ahora me entero jurídicamente no eso fue una decisión política que se aceptó por un tema de gobernabilidad en el país cada elección de cada junta era particular con el ingrediente de que todas las elecciones no eran electrónicas solo habían 36 lugares donde habían elecciones electrónicas el resto era con boletas normales a todos los lugares eran normales las elecciones debieron suspenderse parcialmente porque se presentó un problema en los equipos al hacerse nacional la suspensión aquello dio la apariencia que el gobierno no había intervenido para suspender a su favor y entonces el PLD pagó el alto precio de eso fíjate que después muchos de los elementos de la plaza de la bandera toditos terminaron nombrados en el gobierno eso fue esa es la feria de empleo más grande que se ha hecho en este país mira en la parte final la presencia de Hipólito Mejía en Funglode esta participación tuya ha sido buena en el sentido de que ha avalado muchas cosas que uno ha venido compartiendo y que la gente de manera ingenua dice esas son fábulas esos inventos tuyos no tú acabas de corroborar aquí varias cosas de las que hemos dicho en esta plataforma ahora bien con el tema de la presencia de Hipólito en Funglode yo no sé si tú sabes que se dijo se dijo y me asombró ver a gente del Comité Central para arriba hablando de eso pero fue ahí fue entonces a vender a Guillermo Moreno pero a cambio de Domingo Contreras para apoyar a su hija porque supuestamente el puntaje de Carolina iba hacia abajo entonces él supuestamente desesperado fue a hacer ese acuerdo con Leonel tú escuchaste esa versión llegó hasta ti esa versión mira lo que yo sé lo que está claro él fue a Funglode eso sí no mira lo que está claro y también dijo que tuviste el video de Hipólito de los Máximos estamos abajo en tal lugar por culpa de los chipe de los compañeros tuviste ese video eso es genial lo que está claro es que para la alianza para Leonel Fernández para Abel para Danilo Danilo hicimos un acto poderoso ha estado participando y está muy activo primera vez que lo veo contento a tu lado no está muy contento y Tey Lionel también mira que lo que pasa que para nosotros como alianza rescate RD es fundamental ganar municipios que son emblemáticos y que de alguna manera el PRM lo daba como un hecho que lo tenían guardado en un bolsillo el bolsillo se le ha roto la alianza ha estado trabajando se consolidó porque acuérdate que ese amigo dijo eso es un pacto raro por el pacto raro se volvió un matrimonio poderoso tú sabes que pasó cuando los compañeros bueno Guido como Mazara dijo también que esa alianza era como un atrás alante porque hay aspectos en los que a la fuerza del pueblo no le conviene el avance del PLD pero mira lo que pasó cuando los compañeros se vieron a sí mismos uno el otro dijo pero ven acá pero Cleo es la que gana en la Santa Marta se reunió en la fuerza del pueblo el PRD Cleo tú eres la que va a dirigir la Santa Marta oh pero Elía tú eres que gana siempre por ejemplo Ángel Segura es que gana en el Benito Juárez pero Cleo es del PLD él es de la fuerza del pueblo no Ángel tú eres que va a ser el que va a liderar eso porque esta es una misma esta es una misma base política que se separó en un momento pero que ahora está clara que para poder volver al poder tiene que juntarse y esta alianza se ha consolidado ya en un tema de la carpintería política y los líderes políticos fíjate que el mismo Danilo que en principio no estaba de acuerdo con la alianza ahora es uno de los más entusiastas promotores de la alianza él mismo lo ha dicho públicamente y ya lo ha consolidado porque que es lo que pasa se van a abrazar Leonel y Danilo este 15 no este 15 pero eso tiene su momento no era necesario este 15 porque acuérdate que esta elección tiene dos dos etapas esta etapa se ha cerrado maravillosamente bien hicimos una marcha con Abel en la capital el sábado con Leonel el domingo el lunes celebramos una asamblea con Danilo ¿no es difícil para ti estar en medio de dos figuras que se están debatiendo la una con la otra en torno a una alianza presidencial en donde por ejemplo Abel Martínez sería el eslabón más débil? mira no porque yo lo que veo fundamentalmente es que nosotros tenemos que darle una opción de esperanza al pueblo dominicano porque es que el PLD la fuerza del pueblo el PRD y otros sectores importantes del país frente a un presidente que va convirtiendo probablemente está construyendo una crisis económica este país por ejemplo cuando tú te enteras que el déficit eléctrico antes era de 400 millones ya él va por 1300 millones anuales cuando tú te enteras que lo que Danilo cogió más de préstamo fue en 7 mil millones y él lleva ya 38 mil millones tú dices nosotros pagamos de interés diario 1532 millones diario paga la República Americana de interés y todavía no se dan cuenta realmente que estamos empujando el país en una dirección no correcta de insostenibilidad financiera a largo plazo entonces esto hace que realmente los actores políticos y económicos del país se estén moviendo para crear una alternativa y desplazar a Luis del poder Guido Gómez Mazara ha dicho el speaker por así decir de estas elecciones de cara al oficialismo él ha dicho categóricamente que esa alianza de la que tú estás hablando ahora es básicamente un tema que no cuajó que fue un fracaso etcétera por razones que ya te cité pero tu respuesta para desmontar eso categóricamente en la parte final de tu exposición porque hay que decirlo si hay una figura que ha sido beneficiada de esta alianza eres tú bueno fui uno que miré que esta alianza era fundamental si también también hay que decir que también la joseaste si lo sé sé que la peleaste es correcto porque lo tenía claro que esta alianza iba a cuajar ahora yo quiero que tú digas mira tú Guido mira tan 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 no Guido Guido cuando estemos celebrando el domingo en la noche él se va a dar cuenta si esta alianza da duro porque aquí se están juntando lo que lo derrotamos a ellos siempre cuando no hemos mirado se acabó el tema de estar buscando detalles mire nosotros le ganamos solo pudieron con nosotros cuando nos dividimos fíjate que ellos han entrado y le hemos ganado desde abajo porque le ganamos en el 2000 en el 2004 ellos estando en el gobierno Guido por cierto era uno de los actores principales del proceso estando en el gobierno igual que ahora en ese entonces tenía una posición de mayor primacía que la que este gobierno le ha dado porque este gobierno no ha querido reconocer a Guido es cosa de la periferia que le ha dado creo que nombró al hermano pero no ha pasado de ahí entonces estando él en esas posiciones lo derrotamos con un 56% lo desplazamos de modo que nosotros sabemos cómo derrotarlo a ellos y él va a volver otra vez a molder el polvo de la derrota como se lo hemos dado en otras ocasiones y estaremos celebrando el domingo una mayor cantidad de votos de la alianza en las municipales frente al gobierno ya se lo hicimos en el colegio de abogados recuérdate cuando Edio Olivares anunciaron porque lo primero que le anunció el PRM sacó más votos que la alianza cuando se sumaron los votos nos dimos cuenta que la alianza había sacado más votos cuando ellos habían empleado más de 500 millones de pesos en una elección de un de un gremio que nunca se habían usado más de 3 a 5 millones de pesos es decir que ellos mismos tienen que cuestionar cómo esos compañeros se cogieron los cuartos cómo hará ahora también en la elección ellos tienen un problema serio que le dan el dinero a sus actores políticos y los cuartos no llegan a donde se propone que se lo llegan ¿quién se lo está cogiendo entonces? porque no llegan no hay resultado quizás va a depender mucho de como me dijo una señora es que estos PRM no se dan cuenta que el alto costo de la vida ellos solo por ejemplo esta señora me dijo yo pagaba 200 pesos para lavarme la cabeza ahora pago 500 son 300 semanales que me han quitado cuando yo lo calculé al año son 15.600 cuando lo calculé por 4 años son 65.000 pesos y a un día ellos vienen con una tarjetita de 1.500 yo le dije al tipo mira devuélveme lo que tú me has quitado para que comencemos a hablar de política porque tú quieres allantarme a mí cuando la inflación que ustedes han permitido me ha deteriorado la calidad de vida antes en los barrios uno veía a la gente tirando un platico mejorando el baño comprando sus cosas que es lo que quieren volver a un esquema de la gente de que la gente tenga que vivir de la inopia de los programas sociales solo los programas sociales estaban destinados a un segmento social pero sobre todo también activar una economía que ahora no hay dinero tú le puedes preguntar choferia de casa las condiciones hoy del acceso al dinero para hacer cosas se ha deteriorado y eso va a sacar Luis del poder porque no hay nadie que vote por la inflación ningún hombre que no lleve cuarto a la casa que comience a deteriorar su capacidad de aportar él mismo se comienza a sentir que él no tiene esa autoridad que tenía antes y yo creo que aunque hay algunos de los perremenistas que hablan con esta fuerza no se dan cuenta que las amas de casa los choferes los comerciantes es para afuera que van bueno no se diga más Domingo Contreras en esta entrevista ya previo a las elecciones del domingo 18 las elecciones municipales que en verdad yo espero que transcurran en tranquilidad y que el domingo en la noche o al otro día en la mañana se sepa quien ganó gracias a ustedes por llegar a la parte final de esta conversación y nada seguimos juntando con Domingo Contreras en el escenario político dominicano con Domingo Contreras de la Nación